Hola, mi nombre es Javier Espitia, soy diseñador industrial especialista en vivencia de diseño. Bienvenidos a la presentación de proyectos de grado de la línea Diseño como Negocio. En estos proyectos abordamos el diseño industrial desde entender una necesidad claramente en un contexto específico y para un usuario con unas características particulares, en donde la innovación sea un factor fuerte y diferencial en los proyectos presentados. En esta línea de proyectos de grado desarrollamos productos y proyectos que tengan el potencial de ser insertados en el mercado, en donde el estudiante reconozca y busque fuentes de financiación de manera que su proyecto tenga esa posibilidad de llegar a su cliente objetivo. Para los proyectos que verán a continuación, desarrollamos una metodología en cinco pasos. La primera de ellas la denominamos reto proyectual, es decir, hacer una búsqueda e investigación de esa oportunidad de diseño en donde el estudiante podrá intervenir. El segundo aspecto lo denominamos investigación contextual, es decir, son todas las relaciones sistémicas entre el usuario, el contexto y el producto, de manera que argumentemos de manera conjunta esas posibilidades de desarrollo y esos elementos posibles de ser mejorados desde el proyecto de diseño industrial que aborda cada uno de los estudiantes. El siguiente aspecto lo denominamos investigación conceptual, que es toda esa carga teórica en la cual se basan los estudiantes para hacer sus proposiciones y desarrollos del proyecto que ejecutará durante los dos semestres. El cuarto punto son las propuestas, en donde correlacionamos los conceptos, la forma y la función. Desarrollo de prototipos es el paso siguiente en donde el estudiante hace todas las especificaciones de tipo técnico con base en el estudio que hizo del contexto y el usuario y sus propuestas de innovación en este contexto determinado. El sexto punto es la aproximación al negocio, donde el estudiante define todas las estrategias y metodologías que utilizará con base en un cronograma para posicionar o dar a conocer su producto. Bienvenidos a la presentación de los cuatro proyectos de grado de nuestra línea Diseño como Negocio. Van a encontrar ustedes un proyecto relacionado con viceusuarios, un proyecto con generación de energía, un proyecto lúdico para niños y finalmente un proyecto relacionado con mobiliario para espacios familiares. Bienvenidos, me siento muy orgulloso de los resultados realizados y espero disfruten la presentación. Gracias. 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 Gracias.